El mandatario mexicano López Obrador habló sobre el acuerdo que habría llegado su gobierno con Mexicana de Aviación para vender la marca a la Secretaría de Defensa Nacional, el cual ahora está detenido por una demanda de algunos extrabajadores de la aerolínea. Por ello, AMLO hizo un llamado tanto a los abogados como a los trabajadores demandantes para que no continúen con la demanda, pues van a perjudicar a miles de trabajadores de Mexicana de Aviación, pues con esos amparos no pueden recibir ningún monto. Además, el titular del Ejecutivo reveló que su gobierno esperará un mes más para que desistan de la denuncia y se cierre el acuerdo con los extrabajadores de la aerolínea.